Abrazarme a ti profundamente y sentir la magia de un latido convertir tus labios en mi fuente y fundir tu aliento con el mío recorrer tu cuerpo lentamente y al oír tu voz en un tejido ver como despiertas de repente tus deseos antes contenidos entrégate soy tuyo sin medida pero entrégate así tu amante mía yo te sentiré amar es una magna para dos entrégate sin miedo sin medida solo entrégate descubre por ti misma que eres más mujer amando libremente y sin temor el temor que siente esa gente que hacen del amor algo prohibido la verdad la verdad es otra diferente todo en el amor es permitido entrégate entrégate soy tuyo sin medida sin miedo sin miedo sin miedo sin medidas solo entrégate descubre descubre por ti misma descubre por ti misma que eres más mujer amando libremente amando libremente y sin temor entrégate oigo tu voz oigo tu voz en un quejido oyendo de ti los fuertes latidos entrégate anda entrégate es que no puedo decirte como te quiero tener entrégate anda entrégate amando libremente sin temor y palpa de mi todo mi sabor entrégate pero que anda entrégate entrégate y palpa de mi anda entrégate anda entrégate no tengas miedo de hacerlo por favor entrégate anda entrégate y ver como despiertas de repente a recorrer tu cuerpo intensamente entrégate pero ven anda entrégate y sentir la magia de un latido o o fundir tu aliento con el mío o o o o o o o y Gracias por ver el video.